Este fin de semana se puso en marcha el plan migratorio en nuestro país, se enviaron desde la semana pasada 800 elementos de la Policía Federal a la zona sur, a la frontera sur de nuestro país con la finalidad de comenzar a detener el flujo migratorio. También este fin de semana ya se pudieron ver elementos de la marina que no portaron todavía la insignia de identificación de la Guardia Nacional, pero ya montaron un operativo de revisión en los márgenes del río Suchiate, donde comenzaron a solicitar identificaciones a las personas que atravesaron el cauce para llegar a territorio mexicano. Los marinos pidieron a los ciudadanos centroamericanos documentos que acreditaran su ingreso a México, siendo la primera vez que en este cruce se detiene ya también el paso de mercancía que ingresa al país de manera irregular sin pagar impuestos. Esta mañana se dieron ya los primeros conatos de enfrentamiento entre balseros de Ciudad Hidalgo en esta zona migratoria con la marina, con elementos de la marina, a quienes le pidieron, les exigieron que se fueran del lugar porque los balseros, quienes durante muchos años han operado con total tranquilidad en la zona, pues ahora se vieron en problemas porque no pudieron hacer el negocio en virtud de que la gente que quería cruzar de Guatemala hacia México, pues vieron al del otro lado al ejército y se detuvieron. Así que el negocio no pudo funcionar igual. Esto es en la frontera sur, en Chiapas, en Tapachula, para ser claros. También en la zona sur, pero en Veracruz. Este fin de semana se llevó a cabo un operativo en el que se reportaron pues casi 500 personas ilegales que fueron detenidos y presentados a la estación migratoria de Acayucan. Fueron rescatados, de hecho, porque iban a bordo de camiones, de trailers, de estas cajas de manera y hacinados. Vean nada más las condiciones. Más de 500 personas fueron trasladadas a la delegación de la Policía Estatal Región 11, donde se les proporcionó alimentación, certificación médica y pues son ya los primeros resultados de este programa Unidos para la Construcción de la Paz, en el cual participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, Seguridad Pública y la Policía Federal. Esto sucedió en Veracruz esta tarde. Son los primeros resultados de este operativo. Está actualmente corriendo una especie de cronómetro en cuenta regresiva porque se han cumplido ya los primeros ocho días de los 45 que tiene el gobierno de México para presentarse en algo así como 36, 37 días con el gobierno de Estados Unidos a evaluar qué resultados ha dado este plan. Mientras tanto, mientras por un lado se está desplegando ya los elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Policía Federal está haciendo los operativos en territorio adentro, digamos ya en la zona de Tabasco de Veracruz. Bueno, pues lo que estamos comenzando a ver con mucha preocupación es lo que está sucediendo en Tapachula, por ejemplo, en las estaciones migratorias que están completamente rebasadas. Y si no, por favor, para quienes nos siguen en video, caray, vean estas imágenes, vean estas imágenes. Son ciudadanos haitianos, son imágenes de la estación, este fin de semana, son imágenes de la estación migratoria siglo XXI. Esto es muy cerca de las instalaciones de la ACNUR y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y bueno, pues se vive y se escucha y se palpa todos los días este tipo de problemática. Eso es una larga fila de ciudadanos haitianos que están, en larga fila, exigiendo, gritando, por favor, que les den atención. Estamos tomando esta imagen del portal chiapasdigital.com que hizo el registro este fin de semana. Esto es lo que se está viviendo en Tapachula y es una de las estaciones migratorias. Vean nada más la presión que está teniendo el gobierno mexicano. Todos quieren, porque ese es el acuerdo con Estados Unidos, ahora se les tiene que detener aquí. ¿Para qué aquí comiencen a hacer su trámite migratorio? Aquí. Tienen que explicar a qué van, a dónde van, tienen que mostrar el pasaporte. Y si no lo hacen, entonces van de regreso. En eso consiste el operativo. ¿Qué problemas se están enfrentando allá en Tapachula? Bueno, todo tipo de problemas se lo podrán imaginar. Hay, tienen problemas de acoso sexual, proliferación de vendimia ambulante, contaminación por basura. La gente está haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle. Todo tipo de problemas, todos los que se puedan. Ya hay problemas de consumo de drogas, robos, etc. Así que esta es la otra parte. Si esto está sucediendo en el sur, estamos también ya a la espera de que en breve comience a ver noticias de lo que está pasando en el norte. Y lo que está pasando en el norte no es menos delicado. Lo que está pasando en el norte de la República Mexicana es que están comenzando ya a regresar muchos migrantes que ya habían cruzado todo nuestro país, todo el territorio nacional, que llegaron a la frontera norte, que cruzaron a los Estados Unidos, que han iniciado su trámite migratorio de solicitud de asilo. Y el acuerdo con México también es en el sentido de que esos migrantes tienen que volver a nuestro país. Tienen que regresarse a nuestro país para que aquí y desde aquí esperen. En México, en la zona fronteriza, en la parte norte mexical y Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo. Esperen ahí la notificación de Estados Unidos para ver en cuánto tiempo les van a volver a dar una audiencia para ver si van a poder ingresar a Estados Unidos o no. Con todo lo que eso significa de presión para el gobierno de México y toda la presión que se quita del gobierno de Estados Unidos. Este fin de semana veíamos una nota en reforma. Hasta dos años les están dando de plazo. O sea, en dos años, ahí le hablamos en dos años. Y mientras tanto, pues van de regreso a nuestro país. Así las cosas. O sea, están aquí, estamos mostrando las dos caras de la moneda al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!